Hola amigos del visto bueno como están en esta ocasión venimos a un restaurant que se llama Hana, es un restaurante japonés y venimos a comer kibachi vamos a Daniel se los presento, este es Dani, siempre faltan los videos pero aquí está presente, Yuli de aquí nos van a atender amigos, vamos a darle el visto bueno aquí estamos amigos vamos a punto de dar una buena botana aquí en el kibachi y está John también Dani, para que conozcan a Dani hola, el que siempre faltan los videos pero ya apareció, ya apareció, aquí está Taylor, Taylor siempre anda y pues espera que venga el chef yo ahorita anda en otra mesa pero ahorita viene para acá el que te fumaste bus desmoldavos desmoldavos un Hola, a ver Daniel, hola, nos dieron una ensalada, gracias, enséñale la sopa, nos trajeron un sushi también, para disfrutarlo, miren, es de California, el que pidió Dani, California Roll, muy buenísimo, mi favorito, y le distes, el visto bueno, aquí anda el muchacho muy amable, muy atentos aquí, mucha amabilidad, recomendado lugar, y vamos a disfrutar de esta rica y deliciosa sopa ensalada, vamos a probar, en la que viene nuestro cocinero, muy deliciosa la sopita, sabrosa, calientita, y una ensalada, para empezar amigazos, y empieza el show con miedo hola, amigos, que vengan los bomberos que me estoy quemando, no es cierto, amigos, No es cierto. Es para limpiar aquí el comal. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que me gusta? estamos dando el servicio bueno y Hanna restauró a Japón en el lugar de ilusión que aquí tenemos al negocio Asim, we got Asim Te lo recomendamos, vengan a visitarnos aquí en Mar Lantejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!